Estamos inaugurando hoy en ULACID, en convenio con el Hospital Clínica Bíblica, un novedoso servicio que promueve la salud y que está destinado a beneficiar a toda la comunidad estudiantil. Queremos que todos nuestros estudiantes, el personal administrativo y docente, nuestros egresados y sus familiares tengan acceso a servicios de alta calidad en el área de promoción de la salud. Para ello, pueden disponer de los servicios que vamos a estar ofreciendo en el consultorio ubicado en nuestras instalaciones en Barrio Drummond o acceder a los servicios propiamente en las instalaciones de la Clínica Bíblica. El convenio que estamos suscribiendo permite no solo disponer de servicios de alta calidad, sino también el acceso a servicios de destructo. Gracias por ver el video.